En el marco de su 49º aniversario institucional, la Universidad UTE se enlazó con la Estación Espacial Internacional para monitorear uno de los dos nanosatélites que ha enviado al espacio como parte de un programa académico que tiene en ejecución. La inversión utilizada ha sido de 380 mil dólares en 2017 y 2019. Los artefactos fueron puestos en órbita para medir el campo magnético de la Tierra. La UTE anunció que al momento gestiona el envío de un tercer nanosatélite.